Con el gusto de siempre, bienvenidos a TV Deportes, el noticiero, y nos vamos rápido con la información. Déjame decirle que la Academia de Karate 2, Seiwakai Orizaba, estará alistándose para participar en diversos eventos. Platicamos con el profesor Fernando Santiago Andrés, y nos habla acerca de la actividad que tendrá en próximos días. Vamos a cerrar bastante fuerte el 2022, después de que mucho tiempo estuvimos parados por la pandemia. Acabo de recibir información de que se va a llevar a cabo un seminario de alto nivel, de la modalidad de cata, con la maestra María Dimitrova, de República Dominicana, para la Ciudad de México, el próximo 15 de octubre. Entonces buscaremos la oportunidad de estar ahí presentes. También hay un evento estatal de Karate 2, clasificatorio para los eventos de Federación Mexicana de Karate. También vamos a buscar mejorar el ranqueo de los competidores. Y finalmente en el mes de diciembre tenemos el selectivo nacional de Karate 2 en busca de una plaza para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se van a llevar a cabo el próximo 2023 en la Ciudad de México. Amigos de TV Deportes, a partir de ahora nace una franquicia importante, una filial del equipo Montañeses Fútbol Club. Directivos, cuerpo técnico, empresarios, todos quienes conforman esta gran institución, pues buscan el desarrollo de los futbolistas de la zona de las altas montañas. Y justamente me encuentro con el señor Raimundo Reynoso Limón, quien es el gerente de Montañeses Fútbol Club, quien va a hablar acerca de esa filosofía tan importante que traen los empresarios, la directiva, y que bueno, hoy se está poniendo en marcha. Don Raimundo, un gusto saludarle, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Primero, pues estar aquí en mi tierra, ¿no? Yo soy de los altos de Cerritos, de este campo emblemático como es la aviación, ahora ESBO y ahora CDO, CDO Norte, CDO Cerritos. Pues muy ilusionado, puesto que justamente hoy arrancan ya las actividades de las Fuerzas Básicas, como el profesor Mauricio Paz, que en su proyecto enamoró a muchos de los directivos con el propósito de establecer ya un arraigo deportivo que los niños a través de esta membresía puedan empezar a labrar lo que mañana queremos de un equipo profesional bien, bien trabajado. Ha habido muestras de lo que hemos estado viviendo en este corto tiempo que tiene Montañeses, en recibir franquicias como las de Pachuca, que nos pone la vara alta, donde diciendo hace falta muchas cosas más. Y bueno, hoy justamente arrancan ya las actividades justamente en algo que sin duda va a ser un exitazo, las Fuerzas Básicas de Montañeses. Perfecto, bueno, y ahora vamos del otro lado con el profesor Mauricio Paz, entrador profesional. Profe, felicidades con este proyecto importante que nace y ahora dando la confianza a ti y al cuerpo técnico que tú encabezas. Sí, Toño, buena tarde. Mira, primero un agradecimiento a toda la parte directiva, la gerencia deportiva, por la confianza que nos dieron desde el momento en que nos escucharon con esta nueva oportunidad, con esta nueva plataforma para los niños sobre todo. Agradecerles totalmente la confianza que depositan en nosotros como equipo de trabajo. Ahora tú ya llevas bastante tiempo trabajando con niños, ¿no? Hoy prácticamente te va a tocar preparar a esos niños que en algún momento podrán defender la playera de montañeros. Sí, Toño, es un reto gigantesco y me siento ya preparado para coordinar este tipo de actividad. Ya con los años, como tú dices, trabajando en este medio con el área de Atlas, de Monarcas Morelia, de Pachuca, consideramos que tenemos ya la capacitación necesaria para ir más allá, sobre todo para este método de trabajo y este modelo que queremos implementar en nuestra ciudad, sea de crecimiento total y en futuros años veamos a nuestros futbolistas en la proyección total. Así que bueno, pues le damos la bienvenida a toda la cobertura que vamos a tener a través de TV Deportes, a Fuerzas Básicas Montañesas Fútbol Club Orizaba, en donde bueno, pues todos quienes desean participar en esta nueva academia pueden inscribirse en el CDO Cerrito los días martes y jueves. Y justamente hablando en el mismo tenor de Montañeses, pero ahora nos vamos al primer equipo, bueno, pues hablar acerca del próximo partido. Estarán recibiendo a Deportivo Dongu el próximo domingo, 9 de octubre, a las 12 del mediodía. Platicamos con Norberto Rosales, el arquero titular del cuadro orizabeño, nos habla acerca del partido importante que se ganó contra Leviatán y ahora recibiendo a Deportivo Dongu. Bueno, fue un partido complicado, la verdad, la cancha estaba muy bonita, la altura nos pesó un poco al principio, pero bueno, se pudo sacar el resultado, que fue lo importante, sumar pues tres puntos o cuatro puntos, pero bueno, se dieron los tres puntos que fue lo importante. Ahora bueno, han escalado posiciones en la tabla, se encuentran bien y viene un partido importante contra Deportivo. Sí, sí, claro, la verdad es que una vez, siempre uno gana y es la ventaja de que uno está ganando, que está subiendo. Afortunadamente nos metimos a la pelea, yo creo que ahorita nos quedan tres finales. Obviamente pensar en el partido de este domingo contra Dongu, que va a ser un partido muy complicado, que igual vienen de ganar y vienen abajito de nosotros. Y sobre todo hacer la invitación a la gente para que vayan. Sí, claro, la invitación a toda la gente, a toda la ciudad de Orizaba y a sus alrededores, que vayan y nos apoyen al partido, que pues vamos a dar lo mejor de nosotros. Así que bueno, señoras y señores, vamos a tener fin de semana con muchas transmisiones. Vamos a estar iniciando el próximo viernes a las dos de la tarde, el clásico de la hermandad, Académicos UGM, recibiendo a Delfines UGM y ese partido lo tendremos a través de la señal de TVO Deportes. Por ello, le invito para que usted esté muy pendiente de nuestra transmisión. Soy Toño García, muchas gracias. Hasta la próxima.